Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 24 de enero. Manténgase aquí con nosotros en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Amigos de Ruta Ganadera, junto al ingeniero Miguel Laureano, director ejecutivo del Conaleche, aquí en la ciudad ganadera. Miguel, el sector ganadero de la República Dominicana, como todo el sector productor nacional, pero en este caso la pecuaria, cerdo, ave y ganadería bovina, tanto de carne como de leche, están atravesando por una situación compleja, ante la subida del precio de los granos en el mercado mundial, al nivel de que países productores han cerrado sus exportaciones para garantizar el suministro interno. ¿Qué visión tiene el director de Conaleche de esta situación? Bueno, realmente la situación es bastante difícil, porque el aumento que ha habido de los granos, como tú bien dices, a nivel internacional, no se ha reflejado en el aumento de los precios a nivel local, lo que trae al traste que la rentabilidad se haya reducido bastante. En el caso de los cerdos y los pollos, han ido buscando un precio más o menos, pero en el caso de la leche, realmente el incremento que ha habido de los precios no es comparativo con el aumento de los granos. Igualmente, la carne, por situaciones externas, ha ido en aumento de los precios, y eso ha ido mejorando un poquito a los productores de carne. Pero con el tema básicamente de la leche, hay que buscar alternativas, los precios tienen que sincerizarse, las plantas procesadoras han ido aumentando de manera paulatina, pero también nosotros los productores, en vista de la situación que se está presentando, tenemos que buscar alternativas, de cómo buscar fuentes de proteínas que nos salgan un poco más económicas, porque la verdad que los precios han ido aumentando bastante, parece que hay una demanda de los países desarrollados, de los granos. Ya tú mencionaste, Argentina, por ejemplo, ha reducido y cerrado sus exportaciones para garantizar la producción de ellos, el consumo de ellos, que es bastante elevado, y nada, nosotros entendemos que el precio primero tiene que sincerizarse. Sincerizarse no solamente con el tema del aumento del precio de los granos, también con el tema del dólar, que el dólar va a tener un incremento importante, y todo lo que consumimos a nivel de finca, es importado en su gran mayoría, vamos a hablar más de un 80%. Ayer hablaba con un productor de que había comprado maíz a 840 pesos el quintal, y decíamos de que si podría haber una acción desde el Conaleche, sobre todo en la parte de financiar, a que el sector ganadero, que es el que más usaría, aunque algo los porcicultores, de importar el hominifit, nunca se ha traído, solamente se ha usado el que se produce en la República Dominicana, pero es muy poco, pero podría pensarse en traerse un barco de hominifit que tiene un 30% menos del valor, para alear esta situación. Bueno, esa sería una alternativa importante, nosotros desde el Conaleche vamos a ver qué se podría hacer en ese sentido, porque conjuntamente con el Ministro de Agricultura, que maneja mucho más recursos que el Conaleche, pudiésemos ver la manera de cómo nosotros podemos importar algún sustituto de energía que tanto necesitamos nosotros productores. Amigos de Ruta Ganadera, el ingeniero Miguel Laureano, director ejecutivo del Conaleche. Continuamos con Ruta Ganadera. Los tiempos cambian, y cada día hay que ser más competitivos. Por eso, nuestra misión es brindarles las últimas tecnologías para la nutrición animal. Somos una empresa con 20 años, sirviendo los programas nutricionales más avanzados del país. En Falaos, representamos marcas mundialmente reconocidas, siempre con los más altos estándares de calidad, en las dietas de especies porcinas, avícolas y bobinas. Cuando necesites un programa de alimentación animal, en Falaos, contamos con el más calificado equipo técnico nacional e internacional a tu servicio. Tecnología de punta para productores de primera. Falaos, nutrición animal. Avenida Monumental 16B, Santo Domingo Oeste. Habla el ingeniero agrónomo Luis Ayala, director de los programas Cuidagro y Campo Limpio de AFIPA. Amigo productor, después de utilizar los productos para la protección de cultivos, recuerda depositar los envases vacíos en un lugar donde no contaminen el ambiente. Mensaje patrocinado por la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos, AFIPA. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una información que sale en AgroDigital. Tiene que ver con lo que está pasando con el sector agropecuario, pero fundamentalmente el sector pecuario a nivel global. Porque todos conocemos que a principios de este año, bueno a finales del año pasado, se está produciendo un incremento importante en el precio de los commodities. Fundamentalmente en el precio de las materias primas que se utilizan para la fabricación o elaboración de alimentos balanceados para nutrir los animales. Y en este caso, pues estamos teniendo una información sobre el sector avícola. Y es que el sector avícola mundial tiene que encarar cuatro desafíos en el 2021. Y queremos servir esta información para que nuestros avicultores, pues estén informados de estas realidades que se presentan. El sector avícola mundial se enfrenta a dificultades en el 2021 debido a cuatro desafíos. Los impactos del COVID-19 en los mercados. Los precios altos y volátiles de los piensos, o sea de los alimentos. Los precios altos, la recuperación de la peste porcina africana en China y la crisis de la influencia aviar en el hemisferio norte. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué tiene que ver la recuperación de la peste porcina con el sector avícola? En China, ustedes saben que en China estuvo afectada por una gran crisis de la fiebre porcina y tuvieron que erradicar, eliminar, bueno, millones y millones de cerdo. Y la principal carne de consumo en China es el cerdo. Y hubo una desviación, una derivación al consumo de carne de pollo. Y ellos han podido recuperar su plantel y de las granjas porcina. Y esto va a afectar el mercado necesariamente. Según se recoge en el último informe trimestral publicado por Rabobank. O sea, Rabobank está haciendo esta predicción de estos componentes que se deben tener en cuenta sobre el sector avícola mundial. La demanda de aves de corrar en China y Vietnam podrían disminuir, lo que empujaría a los comerciantes a encontrar otros mercados, pero una opción limitada. El comercio mundial seguirá siendo competitivo y se espera que los precios de los muslos y la pechuga se mantengan bajos. No obstante, Rabobank estima que en la segunda mitad del año 2021 la pandemia del COVID-19 estará más controlada. Lo que conducirá a la recuperación de los mercados destinados a la restauración y hostelería. No obstante, pasarán las altas existencias y el equilibrio inestable de la oferta local con una demanda volátil. Por países, el informe recoge la siguiente situación. En los Estados Unidos, el mercado interno se está recuperando, pero con el desafío de la exportación, el aumento de los precios de los alimentos mantendrá limitada la subida del margen en 2021. En China, la producción avícola continúa aumentando, con una subida del 12% a finales del 2020 y una reducción de las importaciones. Se espera que la producción continúe aumentando en 2021 y que bajen los precios domésticos. En Europa, los principales retos son el exceso de oferta, la propagación de la influencia aviar y el aumento de los costos de la alimentación animal. Brasil, que es una potencia mundial en exportación, mostró un crecimiento contenido de la oferta en el segundo semestre del año, con una menor producción en el tercer trimestre del 2020. Ha aumentado tanto el precio de los alimentos como el del pollo. Ese es el escenario de las cuatro regiones más importantes en producción avícola. Y esto lo estamos sirviendo para que nuestros productores tengan un contexto global de cuál podría ser el comportamiento del mercado en tanto oferta y demanda de los pollos. Así que, servida la información, pues ustedes podrán tener mejores valoraciones de lo que es el contexto mundial del sector avícola para este año 2021, según Raibon Bank, en la publicación servida por AgroDigital. En Servicios Ferroagro, estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes. Que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787. Y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en este seminario de nutrición avícola que organiza la UCED, el Consejo Norteamericano de la Soya, aquí en República Dominicana, junto a Don Nelson Ruiz, que es un químico nutricionista colombiano, pero que vive en Estados Unidos. Don Nelson, este seminario que se está tratando de montar en el día de hoy, con la finalidad de apoyar a los productores dominicanos en nutrición avícola. Vamos a ver la calidad y la potencialidad de los ingredientes que se usan en la dieta. ¿Qué nos comenta usted de esta nueva, cada día más exigente, necesidad de nutrir mejor los pollos? En primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por su atenta invitación a hablar. Evidentemente, la industria avícola y la industria de producción de proteína animal en general es cada vez más sofisticada, cada vez más exigente. Los consumidores están pidiendo nuevas cosas, nuevas alternativas y en consecuencia eso es lo que estamos haciendo, tratando de actualizarnos, de presentar información sobre nuevos ingredientes, particularmente en los relacionados con los que tienen que ver con la soya. Estados Unidos es el productor número uno de soya en el mundo y es un exportador y probablemente es el principal exportador a la República Dominicana y al Caribe. Un aspecto importante, en las zonas tropicales, bueno en otros países, cualquiera podría decir soya es toda, pero hoy en día se mide la eficiencia del producto que usted está comprando para convertirlo en este caso en carne. O sea, ¿qué importancia tiene el tener cuidado con la calidad de esos ingredientes? La calidad es absolutamente fundamental y a eso me voy a referir en la primera conferencia. Va a ser relacionada con la diferenciación entre la harina de soya, que es lo que normalmente se usa en dietas para aves y cerdos, y un nuevo producto que se está implementando en la República Dominicana, que se llama la soya integral. Ambos, tanto la harina de soya como la soya integral, tienen unas exigencias y parámetros de calidad exigentes, la redundancia, y de eso se trata de discutir qué aplica, en este caso, a harina de soya y qué aplica a soya integral. Como sabemos, el cambio climático, el medio ambiente, pues también está ejerciendo cierta presión en la necesidad de ser eficiente, pero ser cuidadoso con el medio ambiente. Y la proteína animal, o sea, la crianza, la pecuaria, va a tener cierta presión por los ambientalistas y por la realidad de que el planeta no crece. ¿Cada día tendremos que ser mucho más eficientes en la misma área para poder mantener el creciente staff de seres humanos aquí en la Tierra? Correcto. Específicamente en el caso de nutrición animal, tenemos que ser muy eficientes en la excreción de los animales. Para eso necesitamos formular, y eso es lo que hacemos los nutricionistas, formulamos para hacer lo más eficientemente posible, utilizar los recursos disponibles y desperdiciar lo menos posible. De tal manera que por eso, en formulación de aves trabajamos, y en formulación de cerdos, trabajamos con un concepto que se llaman aminoácidos digestibles. Los aminoácidos digestibles hacen que la cantidad de nitrógeno que se excrete se minimice. Y así, de la misma forma, lo hacemos con otros nutrientes que pueden contaminar, que son parte de la contaminación y que es nuestra responsabilidad minimizarla, como es el caso de fósforo también. Entonces, exceso de fósforo se evita utilizando enzimas y productos que ha desarrollado la industria a nivel mundial y que eficientizan la utilización de esos recursos. Amigos de Ruta Ganadera, don Nelson Ruiz, aquí en el Seminario de Nutrición Avícola. Continuamos con nuestro programa. Amigos seguidores, conviértete en un patrocinador de tu programa Ruta Ganadera, buscándonos en www.patreon.com o dando clic en el link disponible en nuestras redes sociales. Así podrás elegir el nivel de suscripción que prefieras. Bronce, plata u oro con 3, 9 o 25 dólares mensuales a través de tu tarjeta de crédito o débito. Recuerda, tu contribución cuenta. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a un estudio que está en nuestras manos y que está disponible en las redes sociales. Se llama Transformación Rural en la República Dominicana del técnico Pedro Juan del Rosario que nosotros hemos considerado de altísima utilidad por la cantidad de datos y cifras estadísticas que se presentan en este trabajo que va a tener pues mucho más claridad la perspectiva de la agropecuaria dominicana. Este trabajo pues está concebido en unas nueve secciones y en la primera sección que es los condicionamientos de la agricultura dominicana y el desarrollo rural pues está presentada en unos conceptos que ha ido desarrollando el autor de manera que podamos ir viendo. Ya nosotros pues vimos lo que es el tema de población y empleo en la zona rural y vimos como una disminución de los jóvenes porque migran hacia las ciudades y una disminución de la disponibilidad de manos de obra extranjera en las zonas rurales de la República Dominicana. Aunque ha aumentado la inmigración de manos de obra extranjera en las zonas rurales pues hay una disminución y esto ya lo servimos en un programa anterior que presentamos estas cifras. En este caso vamos a tener el segundo componente de este trabajo que tiene que ver con el cambio en los patrones de consumo en la República Dominicana y establece el autor que se sabe que el incremento de la población trae consigo un aumento progresivo de la demanda de alimentos tanto en cantidad como en diversidad y calidad debido especialmente al crecimiento del ingreso per cápita es de notar que el conjunto de los alimentos está conformado por dos tipos de bienes primarios y procesados en el mediano y largo plazo el cambio en el patrón de consumo hacia alimentos procesados será particularmente importante en la demanda de alimentos vinculado también al proceso creciente de urbanización de la población al cambio en las actividades productivas y a la apertura de nuevos puestos de trabajo para las mujeres de hecho según los datos del Banco Central en 1999 la participación de los productos procesados en la canasta de alimentos incluyendo bebidas no alcohólicas como café, chocolate, té, jugos, gaseosas y agua era del 53,1% en 2018 la participación de este conjunto de productos aumentó a 59% de mantenerse la tendencia los alimentos procesados alcanzarían cerca del 65% del total de la canasta de alimentos en el 2030 fíjense estos datos que importantes son para el sector agropecuario de la República Dominicana por eso nosotros destacamos la importancia de este trabajo por las cifras que aquí se presentan ya para el 2030 las proyecciones son de que el 65% de los productos a consumirse del sector alimentación serán alimentos procesados el aumento de los productos procesados tiene relación con el mayor consumo de enlatados, sazones, lácteos, embutidos, espaguetis, pan y harinas entre los más destacados justamente el crecimiento acelerado de las cadenas de supermercados en el país es una expresión del cambio en los patrones de consumo de alimentos de la población dominicana en este contexto hay que hablar de las crecientes preocupaciones en los mercados de alimentos por productos inocuos y amigables al medio ambiente como lo plantean Piñeiro y Everdeen en cualquier caso la creciente preocupación por las interacciones entre la alimentación, la salud y el medio ambiente seguramente dará lugar a la implementación de estándares alimentarios nutricionales y ambientales tanto en los mercados internos como en el comercio internacional estos estándares serán nuevas barreras no arancelarias al comercio y ejercerán una gran presión sobre los países exportadores para adecuar su producción a los estándares que definan los mercados de destino fíjese bien ya usted no solamente tendrá que ser agricultor simplemente sembrar y cosechar sino que usted tendrá que procesar y cumplir con los estándares internacionales que requieren los mercados de destino de estos productos tanto en lo medioambiental como lo de inocuidad y calidad el cliente ya se va a ocupar de exigir condiciones específicas de cómo usted lo produce cómo lo procesa, cómo lo envasa y cuáles son los efectos que usted genera por esta actividad en contra del medio ambiente por otro lado las cadenas de supermercados se van convirtiendo progresivamente en los mayores puntos de comercialización dentro de las distintas cadenas de suministro de los alimentos primarios y procesados sobre todo en los centros urbanos que concentran una alta proporción de la población no es un nicho para consumidores ricos como se suele afirmar es un fenómeno de amplio alcance que abarca cada vez en mayor medida a sectores de la población de ricos y pobres ya en 2003 Raydon y Verdergate destacaban esta situación los supermercados son protagonistas predominantes en la mayoría de las economías agroalimentarias de América Latina cuya participación en el mercado minorista pasó de un promedio ponderado por población de alrededor del 10% al 20% en 1990 a un 50% a 60% en el año 2000 en una década de globalización el mercado minorista en América Latina hizo el cambio que le tomó 50 años al sector minorista en Estados Unidos los supermercados los supermercados juntos con los procesadores a gran escala de alimentos han transformado profundamente los mercados agroalimentarios de la región muchos de estos cambios suponen grandes desafíos incluso la exclusión de pequeños agricultores y empresas pequeñas de procesamiento y distribución pero también encierran un potencial de grandes oportunidades la política y los programas de desarrollo deben adaptarse a este cambio radical conjuntamente con el crecimiento de las cadenas de supermercado también sucede un proceso acelerado de aparición de locales y cadenas de comida rápida asociado a los cambios en los mercados laborales y al incremento del ingreso per cápita los estudios relacionados en América Latina dan cuenta de este fenómeno de acuerdo con Trivelli y Verde Get entre 2008 y 2016 las 12 cadenas líderes de comida rápida duplicaron sus ventas totalizando algo más de 16 mil millones de dólares en 12 países reportado por Popkin y Reddon al mismo tiempo el consumo de alimentos fuera del hogar también ha tenido un crecimiento exponencial en la región de alrededor de 50 dólares anuales per cápita en 1995 a algo más de 350 dólares en el 2016 dentro de los alimentos existe una nueva categoría llamada alimentos ultraprocesados son productos diseñados para comer de modo rápido y fácil en los cuales resulta difícil reconocer la fuente original vegetal o animal uno de los factores sustanciales que inciden en el sobrepeso y la obesidad ha sido el cambio de los tipos de alimentos listos para comer calentar y servir procesados, empaquetados y las bebidas que venden el comercio minorista se trata de un fenómeno particularmente importante en América Latina y el Caribe donde hemos documentado modificaciones en el sistema alimentario regional vinculados al sobrepeso y la obesidad hoy esta es una tendencia y un problema mundial la República Dominicana no es ajena a estos fenómenos uno de los grandes desafíos del país frente a este proceso intenso de cambios sustantivos en los patrones de consumo, en los productos y la concentración en el comercio de los alimentos es cómo transformar el aparato productivo alimentario de muy bajo nivel de productividad escasa capacidad de procesamiento y limitado alcance organizativo empresarial para que puedas responder en un tiempo relativamente corto a esos cambios y hacer frente a la competencia internacional sobre todo de los Estados Unidos con agricultores y procesadores de alta eficiencia esto es a lo que nos referíamos anteriormente en este escenario del mercado de alimentos en el caso particular de la República Dominicana habría que considerar la demanda adicional de alimentos de los turistas y de la población haitiana en 2019 según los datos del Banco Central el número de visitantes al país alcanzó los 7.126.857 personas con perspectiva de crecimiento más allá de 10 millones en los próximos años igualmente se sabe que un alto porcentaje de los alimentos consumidos en Haití es de origen dominicano Haití importa el 51% de los alimentos que consume actualmente la población de Haití se estima en 11,2 millones de personas y para el 2030 se proyecta una población de 12,6 millones ello implica una creciente demanda de alimentos mayores desafíos tecnológicos y organizativos en el sistema productivo nacional y mayor presión sobre los recursos naturales para satisfacer esa demanda cambio de patrones en el consumo de alimentos en la República Dominicana y a nivel global esto tiene implicaciones importantes ya los productores no pueden ser simples agricultores y ganaderos esto tiene que ir llevando a los dominicanos que están en el campo en las zonas rurales a ir pensando en el proceso de transformación de procesamiento de manera acelerada para podernos mantener en el mercado esto implica que el sector rural dominicano necesita una transformación urgente en la visión de cómo hacer agricultura ya hay que pensar en trabajar desde la finca hasta el consumidor en los estantes de los supermercados y colmados de la República Dominicana habla la licenciada Mariana Furakis ganadero encargado de centro de acopio recuerda que cumplir con el horario establecido de la entrega de leche es fundamental para la calidad de leche mensaje patrocinado por Conaleche fomentando la leche amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto a Miguelina Alba una productora importante del sector porcino y también de la avícola en Licei Almedio provincia de Santiago pero aquí hoy en la ciudad ganadera en la asamblea eleccionaria del patronato nacional del ganadero una mujer productora que viene a ser la secretaria del consejo de dirección ¿cómo te sientes? y cuéntanos me siento muy honrada porque como tú dijiste soy productora de cerdo de pollo de huevo tengo ganado de engorde pero realmente me siento honrada porque saber lo que significa esta asociación y que me hayan elegido como su secretaria general para mí me siento muy satisfecha me siento emocionada Miguelina emocionada hoy el sector pecuario todos los rubros de la pecuaria cerdo pollo ganadería de leche algo la de engorde se ve impactada por el aumento del precio de los granos ustedes allá en Licei bueno pues dependen de eso fundamentalmente ¿cuál es tu visión? bueno pienso que debemos de ir mirando hacia el futuro buscar nuevos granos que vayan sustituyendo lo que se están encareciendo y lo que también están desapareciendo porque la producción agropecuaria también es futuro es evolución y tú sabes muy bien que hay granos que se pueden sustituir quizás en algunos en alguna producción totalmente no pero en una gran parte tú puedes sustituir algunos rubros por otros usar su producto y en el caso del sorgo podría ser sí y además pienso que en el país hay mucho terreno en el sur y el clima ha apropiado para aumentar nuestro nuestra sembradía de sorgo ojalá que el gobierno comience un programa donde se incentive a la gente a producir sorgo y también el maíz ¿por qué no? que es fundamental para nosotros y que lo traemos de fuera y que todos los días el dólar está más caro y que eso ayudaría para mejorar el costo de producción de nosotros los productores del país Amigos de Ruta Ganadera Miguelina Alba nueva secretaria del Consejo de Directores del Patronato Nacional de Ganaderos continuamos con nuestro programa Gracias Gracias Ganadero la Asociación Dominicana de Productores de Leche Aproleche te espera ven inscríbete participa y fortalezcamos nuestras instituciones además recibirá nuestros servicios servicios y productos para mayor información estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 y 809-534-7734 nuestro correo electrónico aproleche arroba claro.net punto de o por una ganadería de leche fuerte inscríbete participa así nos fortalecemos estamos en la autopista 30 de mayo Ciudad Ganadera Santo Domingo ven a Aproleche Amigos de Ruta Ganadera en nuestro tercer y último comentario del día de hoy nos vamos a referir a un tema importante de la agropecuaria dominicana que tiene mucho que ver con los tratados de libre comercio esto así porque muchos productores y sobre todo dirigentes tienen la percepción tienen la idea de que los tratados de libre comercio pueden modificarse y podemos salirnos de ello o sea manteniendo ese criterio insular de isla de isleño de que vamos a estar reconectados del mundo para salvar la agropecuaria nacional y este es un hecho este solamente concebido por una visión que no está conectada con la realidad global hoy en día hay que pensar en grande en el planeta comercial en que se ha convertido la globalización no es verdad que vamos a retroceder que esta tendencia que comenzó hace decenas de años desde la ronda de Uruguay la firma del GAT esto es una tendencia que no la detiene nadie entonces no hay forma de cómo seguir intentando creer los productores y dirigentes dominicanos de que vamos a estar fuera del contexto global de la comercialización a nivel planetario nosotros vamos a presentar dos informaciones que salen en agrodigital para sustentar esta posición que nosotros venimos estableciendo hace tiempo que los trabajos que se pueden hacer para preservar y defender nuestros sectores productivos están internamente en la república dominicana sale publicado un trabajo que dice los productos industriales son los grandes beneficiados de los acuerdos comerciales de la unión europea la comisión europea ha publicado el informe sobre la aplicación en 2019 de los acuerdos de libre comercio con 65 países terceros con los que tiene este tipo de acuerdos constatando que los productos industriales representaron el 92% de las exportaciones de la unión europea y el 91% de las importaciones oiga bien ese dato el 92% de las exportaciones y el 91% de las importaciones con 65 países con que la unión europea tiene tratados de libre comercio dentro de las exportaciones agroalimentarias de la unión europea destacan las bebidas cereales productos lácteos y carne y en las importaciones las frutas en total en 2019 la unión europea aplicó 44 acuerdos comerciales con 66 socios oiga bien el dato en el año 2019 la unión europea aplicó 44 acuerdos comerciales con 66 países el comercio con estos socios ascendió a 1.345 billones de euros lo que representa el 33% del comercio exterior de la unión europea el 34% de las exportaciones totales y el 33% de las importaciones totales el informe contiene información actualizada sobre 36 de los principales acuerdos comerciales de la unión europea con 65 socios comerciales entre los que se encuentran países de europa suiza noruega y turquía países mediterráneos y de oriente medio argelia egipto líbano jordania marruecos túnez palestina e israel los países del este y de los balcanes occidentales en asia japón y singapur en américa canadá colombia perú centroamérica chile y méxico y los países ACP áfrica caribe y pacífico ahí estamos nosotros los dominicanos en 2019 el 92% del total de exportaciones de la unión europea a estos socios preferenciales fueron productos industriales la unión europea siguió exportando principalmente maquinaria productos químicos y material de transporte con tasas de crecimiento del 1,5% el 6,3% y el 5,7% respectivamente según el informe respecto a las exportaciones europeas de productos agroalimentarios crecieron un 8,7% en 2019 las bebidas se situaron a la cabeza en términos de valor con un 15% de las exportaciones agroalimentarias preferenciales las categorías de cereales productos lácteos y carne alcanzaron aproximadamente un 8% cada una y crecieron un 39% 13,2% y 0,7% respectivamente en cuanto a las importaciones de la unión europea procedentes de los 65 socios comerciales se constata que el 91% son productos industriales que aumentaron un 2% en 2019 las tres categorías principales fueron maquinarias y aparatos productos químicos y productos minerales las importaciones agroalimentarias aumentaron un 8,3% las principales importaciones fueron frutas y frutos comestibles con un 3,9% preparaciones de cacao ahí estamos nosotros los dominicanos con un 6,5% café y té y cereales con un 22,9% el informe de la comisión al parlamento europeo al consejo al comité económico y social europeo y al comité de regiones sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre de 2019 se ha hecho público el día 12 del mes de diciembre para fe pex pone en evidencia las escasas oportunidades que ofrece gran parte de los acuerdos comerciales para las exportaciones de frutas y hortalizas europeas óigase bien este informe oficial de la unión europea establece que hay una firme decisión de mantener y sostener lo que son estos acuerdos comerciales de los países que interactúan en el planeta lo que quiere decir que es una tendencia sostenida y para reforzar esta información nosotros nos vamos a permitir presentarles a ustedes lo que acaba de acontecer recientemente en el caso de China todos nosotros sabemos que el expresidente Barack Obama dejó listo para firma el TPP que era el acuerdo de Trans-Pacífico entre Asia y los países del Pacífico de América todo lo que tiene que ver desde Canadá hasta la Argentina por el lado del Pacífico con los países de Asia acuerdo que el presidente Donald Trump tiró por la borda era un acuerdo verdaderamente gigantesco poderoso iba a ser el acuerdo más grande en el cual Estados Unidos estaba liderando el presidente Trump con su criterio de Estados Unidos primero eliminó ese acuerdo y miren lo que sucedió China firma junto a otros 14 países el mayor acuerdo comercial del mundo sin incluir a Estados Unidos los chinos aprovecharon esa decisión de Donald Trump se pusieron a trabajar y lograron amarrar los mismos países que estaban en el TPP la firma de la Asociación Económica Integral Regional RCEP en una cumbre regional en Hanoi es otro duro golpe a la agrupación transoceánica TPP impulsada por el expresidente estadounidense Barack Obama y de la cual su sucesor Donald Trump retiró a Estados Unidos en 2017 impulsado por Beijing el RCEP que une 15 economías de Asia y el Pacífico reunirá el 30% de la economía mundial tras la salida en 2017 de Estados Unidos del TPP un acuerdo similar impulsado por el expresidente Barack Obama Estados Unidos queda fuera de los principales acuerdos comerciales en la estrategia de la región si no hubiera pandemia si no hubiera la crisis que hay actualmente en Estados Unidos que obliga al nuevo presidente Joe Biden a ponerle atención primero a estos temas este fuera el tema principal de los Estados Unidos tratar de recuperar este escenario que ya es tarde hacerlo en detrimento de los intereses de Washington el RCEP podría cimentar la posición de China como socio económico con el sudeste asiático Japón y Corea y daría a la hasta ahora segunda economía más grande del mundo un mayor margen de maniobra para moldear el comercio en la región tras la salida del TPP Estados Unidos está ausente de los dos pactos comerciales de mayor envergadura en la región lo que deja la primera potencia mundial fuera de los dos grupos comerciales que abarcan los países de más rápido crecimiento económico en el mundo además el RCEP podría ayudar a Pellín a reducir su dependencia de los mercados y la tecnología extranjera un impulso determinante en medio de una guerra comercial cada vez más intensa con Washington según apunta Iris Pan economista en jefe del grupo de ING para China mayor cohesión en la región para dar respuesta a la pandemia de coronavirus el RCP agrupa a los 10 integrantes de la asociación de naciones del sudeste asiático ASEAN entre los cuales se encuentra China Japón Corea del Sur Australia y Nueva Zelandia su objetivo en los próximos años será reducir progresivamente los aranceles en muchas áreas el acuerdo se firmó durante una cumbre virtual de la ASEAN celebrada con el objetivo de abordar las tensiones en el mar de China meridional así como los planes para una recuperación económica posterior a la pandemia en una región donde la rivalidad entre Estados Unidos y China ha ido en aumento en una ceremonia inusual realizada virtualmente a causa de la pandemia de coronavirus los líderes de los países de la RSEP se turnaron para respaldar a sus ministros de comercio que uno a uno firmaron copias del acuerdo que luego mostraron triunfalmente a las cámaras el RCEP concentra el 30% de la economía global pronto será ratificado por los países signatarios y entrará en vigor contribuyendo a la recuperación económica pandémica posterior al COVID-19 dijo Nguyen Suan Puc primer ministro de Vietnam que organizó la ceremonia como presidente de la ASEAN el acuerdo reunirá el 30% de la economía mundial el 30% de la población mundial e influirá en los bolsillos de 2.200 millones de consumidores según indicó Hanoi no hay vuelta atrás no hay manera de que la tendencia no sea la firma y la concertación de tratados de libre comercio la república dominicana no puede este poner sus esperanzas en que los tratados de libre comercio el DR CAFTA el EPA se van a desvanecer es un tremendo error el tener esperanzas puestas en estas aspiraciones de que el país pueda aislarse y quedarse solo en el Caribe y no tener participación en los mercados globales y la forma de estar en los mercados globales es usted abriendo sus aduanas quizá no es lo que nosotros nos guste quizá no es lo que a nosotros no convenga pero tenemos que nadar en estas aguas que son envolventes no hay forma de salir de estas realidades por lo tanto nosotros hemos querido presentar estas informaciones para que veamos que no hay otra alternativa que no sea unificarnos cada día más y tratar los temas del sector agropecuario con una visión de país de conjunto para poder enfrentar las distintas aristas que estos acuerdos comerciales significan para nuestros productores en las zonas rurales de la república dominicana de las granjas dominicanas sale carne fresca sana y de buen sabor como de esta chuleta consúmelo nuestro un mensaje del patronato nacional de ganaderos recuerde que ruta ganadera se transmite en todos los sistemas de cable de la república dominicana a través de satélite en señal abierta aquí en teleuniverso canal 29 para puerto rico en todos los cables liberty 93 claro ip tv 761 y en señal abierta en encanto tv 10.1 en estados unidos y puerto rico dish latino 812.4 teleuniverso la imagen sin fronteras amigos de ruta ganadera nuestra sesión whatsapp en ruta ganadera recuerde nuestro número de contacto 829 213 2658 usted nos envía las imágenes de sus actividades productivas y nosotros se la vamos a publicar aquí en el programa de inmediato les vamos a dejar con imágenes de la visita al sea cana de los señores rubén hernández asesor pecuario del ministro de agricultura don alexis alonso asesor ganadero del poder ejecutiva a tobías artiles médico veterinario de la dirección general de ganadería el doctor marcelino vargas del ministerio de agricultura junto al ingeniero lidio martínez quienes fueron recibidos por el doctor julino giraldi casanova allá en el sea gana quien es su director ejecutivo también vamos a presentarles pues una este imagen que nos envía el amigo manegonte de la dirección general de aduana donde está pues informando esta imagen de las exportaciones del sector agropecuario en el año 2020 el valor de las exportaciones agropecuario fue de 1 2.222 millones de dólares que representaron el 22,6% del total de bienes exportados por el país también le vamos a dejar bueno las imágenes el link el contacto del seminario de actualización sobre la situación mundial sobre la fiebre porcina africana y la peste porcina clásica cómo evitarlas en américa para que usted se inscriba en este seminario de la USEC y también vamos a dejarlo bueno con un video de la producción de 1,136 pacas que hace Hacienda San Diego allá en San Francisco de Macorís el doctor Rodríguez Conde trabajando arduamente para amortiguar la posible falta de forraje por la sequía de la primavera y el verano y finalmente vamos a dejarlos con imágenes del centro de acopio de la comunidad de Yuma en la provincia de la Alta Gracia que nos envía el doctor Héctor Luis Laos quien hizo un trabajo extraordinario para lograr que se iniciara la recolección de leche por parte de la pasteurizadora Rica que hay que reconocer el apoyo que Rica le da a los productores nacionales extendiendo sus rutas hasta estas comunidades ricas recogiendo en San Pedro de Macorís y en Yuma provincia de Alta Gracia nuevos proveedores de leche felicitaciones recuerde whatsapp en ruta ganadera 829 213 26 58 hemos presentado ruta ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana gracias por habernos acompañado durante esta hora recordarles que este contenido y más está disponible en nuestras redes sociales youtube facebook twitter instagram y nuestra página web rutaganadera.com les invitamos a estar de nuevo con nosotros el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en teleuniverso canal 29 la imagen sin fronteras les esperamos chau 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 chau